Como una medida para mitigar los efectos del desabasto de agua en la próxima temporada de estiaje, el presidente municipal de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, entregó 300 tinacos a igual número de familias guadalupenses, como parte del programa, mediante el que se beneficiaron 4.000 familias. Garantizar que las familias guadalupenses tengan condiciones para cubrir una de las necesidades más básicas, como lo es el agua potable, es el objetivo de este programa, señaló Julio César Chávez, al hacer entrega de cada tinaco, atendiendo todas las medidas de prevención. Fue a través de la Secretaría del Bienestar Social del Gobierno Municipal de Guadalupe que el ayuntamiento realizó esta última entrega para mejorar la calidad de vida de las y los guadalupenses en situación de vulnerabilidad. De esta forma, las 300 familias beneficiadas con esta entrega tendrán mayor capacidad de almacenar agua para un mayor lapso de tiempo. Los lineamientos del semáforo naranja para mitigar la ola de contagios de COVID-19 limitan las aglomeraciones de personas, debido por el que la entrega de los 300 tinacos se realiza de manera escalonada, convocando a grupos pequeños hasta concluir con la última familia beneficiada. En este programa, que benefició a 4.000 guadalupenses en situación de vulnerabilidad, se invirtieron 7.2 millones de pesos.